Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar como mover o como exportar elementos de un archivo a otro Por ejemplo, si ustedes quieren, bueno esta es la biblioteca Si ustedes quieren mover este árbol y ponerlo en este proyecto que es el plano anterior Entonces les voy a enseñar como es la metodología Ya que si tuvieras un clic derecho aquí no te sale la opción de copiar Como lo es en otras partes Pero antes de enseñarles quiero mostrarles más que todo la metodología Porque de pronto digo, hagan esto pero no me entienden Estas son las teclas o los atajos que vamos a usar, son súper sencillos de usar Este es el de copiar, se llama CTRL más C Esto quiere decir que ustedes van a presionar la tecla CTRL Que está aquí, en todos los computadores se encuentra en esta posición Y la tecla C la van a presionar al mismo tiempo Entonces cuando yo diga CTRL C Las van a presionar al mismo tiempo Y eso va a significar que ustedes van a copiar un elemento Y ya cuando sepan donde lo van a colocar Van a presionar la misma tecla CTRL Pero en este caso con CTRL V Cuando yo diga, no, CTRL V Es pegar Entonces tú presionas CTRL V Y CTRL más V Al mismo tiempo Porque eso se selecciona al mismo tiempo Y ya se pega el elemento Así que bueno, ya les voy a mostrarles esta Diapositiva dinámica Vamos al ejemplo Luego, recomendaciones Siempre traten de que el elemento esté lo más cercano a los ejes X y Y Para que no salga tan lejano ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero exportar este árbol Les había dicho Yo le voy a dar click Y voy a presionar CTRL C O sea, copiar CTRL y C Aquí me sale copy clip Ya me indicó que copié el elemento Ahora me dirijo al plano de práctica Que es este Y presiono CTRL V O sea, pegar Presiono CTRL V Y ya aquí tengo el elemento Es muy sencillo de hacer Como pueden ver Voy a hacerlo otra vez Por ejemplo con esta La selecciono Presiono CTRL C Se me activa esto por acá Y luego presiono acá CTRL V Y ya Copié mi Trasladé mi elemento Y bueno amigos Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Como pueden ver Es algo súper sencillo de hacer Pero no quería avanzar Al siguiente Paso Al siguiente Nivel de dificultad Con los planos Sin antes Enseñarles Esta Esta táctica De copiar elementos Y bueno Nos vemos en el próximo video Que ya estaremos Trabajando ella